PDI se querelló contra mujer que denunció en redes supuestos abusos de parte de detectives redes sociales. El pasado 20 de octubre, después de que comenzara el estallido social en Chile, una mujer acusó que fue víctima de maltrato por parte de detectives de la policía de investigaciones. A través de un video en sus redes sociales, Javier Abascuñán comentó que fue apresada por los oficiales al interior de un Unimark. Que en ese momento estaba siendo saqueado. Sin embargo, la institución aseguró que el relato presentado por ella es completamente falso. Por lo que procedió a denunciarla por injurias y calumnias. Me agarraron, me llevaron al cuartel, me saquearon toda la ropa y me pataron en el suelo. Me tiraron agua, nos dispararon con las armas de servicio. Tienen a menores de edad. Mujeres y hombres encerrados sin ropa, tienen ocho personas con disparos, fue parte de su relato. La PDI no demoró en responder a las críticas por parte de Abascuñán. Fue detenida y trasladada al cuartel policial. El fiscal de turno dispuso que quedara en libertad, y no presentó lesiones constatadas, argumentaron. Claro que la defensa de la organización no terminó allí. Todo lo demás señalado por la querellada es falso. Según los videos acompañados en el segundo otro sí, se puede observar que durante gran parte del procedimiento policial ni siquiera se utilizaron las medidas de seguridad, apuntaron. Este es el video aportado para desmentir las acusaciones. PDI presenta primera querella por injurias contra mujer que acusó a funcionarios de torturas. La policía civil acusa a Javier Abascuñán de difundir información falsa a través de HTTPS, TECO y ROCKJU5MMK. Derechos de Autor CIPERVECHICA REGION OXAO 1YT US 4 CIPERVECHICA REGION ARROBA CIPERVEGION NOVEMBER 26, 2019